Bien, este es un ejercicio de proporcionalidad y si nos habla de la superficie de una parcela de forma rectangular de 3 hectáreas de superficie. El área de la parcela mide 3 hectáreas. Uno de los lados mide 150 metros. ¿Cuánto mide el perímetro de la parcela? Bien, vamos a hacer, es interesante, vamos a resolverlo, hacer primero un esquema, un dibujito, para poner los datos del problema. Hemos entendido que se trata de una parcela rectangular y uno de los lados mide 150 metros. La parcela, el área de la parcela mide 3 hectáreas. El área es de 3 hectáreas. Bueno, sabemos que un área, una hectárea, son 10.000 metros cuadrados. Ya que si una centiárea es un metro cuadrado, un área es 100 veces una centiárea, son 100 metros cuadrados, y una hectárea son 100 veces un área. Por lo tanto, 100% son 10.000 metros cuadrados. Bueno, así podemos decir que estos son 30.000 metros cuadrados. Ya tenemos las unidades, ya lo tenemos todo convertido a las unidades homogéneas para hacer el cálculo que se necesita hacer a continuación. Es un rectángulo, ¿eh? El esquema es de un rectángulo. Está mal dibujado, a mano alzada, pero como esquema ya vale. Bueno, se necesita saber, claro, para saber el perímetro, necesitamos saber cuánto mide este otro lado. Porque el perímetro será dos veces la suma de los lados desiguales. Claro, necesitamos saber cuánto mide x. ¿De dónde sacamos ese valor de x? Pues de la información que nos proporcionan sobre el área. El área son 30.000 metros cuadrados. Pues decimos, como 30.000 metros cuadrados ha de ser igual a 150 por x, entonces despejando x, nos queda que x es 30.000 dividido entre 150. Ya que 150, como está multiplicando en esta sencilla ecuación, pues lo pasamos al primer miembro dividiendo. Se simplifican dos ceros y nos queda que 30 dividido entre 15 son 2. Y añadiendo estos dos ceros, pues vemos que x es igual a 200 metros. Así que ya podemos calcular el perímetro. Y el perímetro será dos veces 200 metros más 150. Esto es dos veces. 200 más 150 son 350. Y el doble de 350 son 700 metros. Y aquí termina este problema de proporcionalidad. Bueno, en realidad incluye también algún... requiere también el conocimiento básico de saber calcular el área de un rectángulo. y el conocimiento básico de saber cuál es la noción de perímetro. Bueno, pues hasta la próxima.